Yo soy padre de la 2007 y me preguntaron qué se podía llegar a hacer para recaudar algunos fondos. Tenemos a Gastón Sandoval, que es árbitro de la Liga, y también es papá de la 2007. Y bueno, justo hablando con él, dijimos de hacer un cuadrangular con gente conocida para tratar de, primero, darle una mano a los chicos, porque todo lo que se recaudó es para ellos, y después por ahí para nosotros, para sacarnos el gusto de tener un tiempito para jugar. Bueno, la pasaron bien, ¿no? Fue una linda excusa esa. Sí, sí, realmente, todo el día jugando, habíamos arrancado como para hacer... Cada equipo tenía que jugar tres partidos, habíamos arrancado para hacer tres partidos de 30 minutos, pero ya las piernas no nos respondían y bueno, terminamos jugando los segundos partidos de 20 y los terceros partidos de 15 minutos, así que realmente, no, no, llegamos al límite, pero bueno, la pasamos muy bien, mucha amistad, mucha camaradería, buena onda, así que no, realmente todos los que pudieron participar, que aprovecho para agradecerle a todos los que participaron, se fueron contentos y bueno, con ganas de que se vuelva a repetir. Bueno, existe esa posibilidad, no sé si en el transcurso de este año, o darle participación tal vez en el verano, no sé cómo lo tienen programado. Sí, la idea mía es hacer algo similar, pero tratar de coordinar bien con el club para que podamos jugar en la cancha principal. Esta vez lo hicimos en la auxiliar, por ahí no están en muy buenas condiciones, así que por ahí perjudica el buen juego que tenemos, la mayoría. No, por ahí la idea es eso, por ahí lo que le voy a ofrecer al club es que si ellos quieren hacer la cantina, que nosotros armamos un torneo que sería así, cuadrangular también, y bueno, que sea a beneficio del club.